Que nos regresen Texas, Nuevo México, Utah, parte de Colorado, parte de Nevada, California, que vuelva a ser territorio nacional. Yo creo que podríamos plantear que son territorios ocupados, iniciar un litigio y plantear que las mexicanas y mexicanos residentes en esos lugares están en su territorio y deben ser respetados plenamente sus derechos y de por sí deberían ser respetados plenamente sus derechos. Yo planteo que deberíamos revisar este despojo y volver a reivindicar la recuperación de sus territorios. Muy buenas tardes compañeras, compañeros. Movimiento Paneaguado anda tan norteado en geografía como en historia. Chicago nunca fue nuestro. 1846-48 una guerra inmoral, ilegal, injusta, donde tras provocaciones del gobierno de Estados Unidos que envió a territorio que era todavía de México al norte del río Bravo a un grupo de militares que fueron enfrentados por el ejército mexicano y a raíz de ahí el presidente de Estados Unidos dijo que había habido una agresión hacia el ejército de Estados Unidos en su territorio, lo cual era falso. El único diputado que preguntó la ubicación exacta de la agresión y que puso en duda la versión del presidente de Estados Unidos fue un diputado de nombre Abraham Lincoln. A raíz de ese pretexto se nos invadió y el 2 de febrero de 1848 se firmó ese tratado ignominioso que nos arrebató 60% del territorio hace 175 años. Hay un libro que se llama Heridas que no cierran de Chávez Montes, que él es abogado y plantea que para la vida de una nación, 175 años sería ahora el caso, no es un número muy importante de años y que esos territorios, esos estados, alguna vez en la Torre Trump, yo llevé el mapa de México en 1830 y dije podemos hacer el muro como Trump lo pide, estaba unos días de tomar protesta como presidente pero con el mapa de México en 1830, que nos regresen Texas, Nuevo México, Utah, parte de Colorado, parte de Nevada, California que vuelva a ser territorio nacional. Yo creo que podríamos plantear que son territorios ocupados, iniciar un litigio y plantear que las mexicanas y mexicanos residentes en esos lugares están en su territorio y deben ser respetados plenamente sus derechos y de por sí deberían ser respetados plenamente sus derechos mucho más porque el tratado de Guadalupe Hidalgo ni siquiera fue respetado en sus términos las mexicanas y mexicanos que decidieron quedarse en lo que después se convirtió en territorio estadounidense y que deberían recibir pleno respeto a su propiedad y sus derechos, no fue así y fueron hostilizados y despojados por el gobierno de Estados Unidos y por la migración que se dio hacia esos estados Así es que yo termino planteando que mientras la oposición aprovecha la efeméride para golpear a un gobierno patriota y nacionalista como el que encabeza el compañero presidente López Obrador yo planteo que deberíamos revisar este despojo y volver a reivindicar la recuperación de sus territorios y que insisto por lo pronto quienes residen ahí mexicanas y mexicanas sean respetados plenamente en sus derechos Larga vida al pueblo de México, larga vida a nuestro gobierno patriota y comprometido con el pueblo